Estamos en Munguía, que ha acogido la quinta edición de Ardao Asoca, un evento solidario que destinará todo lo que recaude para tratar una enfermedad rara que desgraciadamente sufre un niño en este municipio. Estoy con Igor Álvarez, organizador de Dastatu Munguía Ardao Asoca. Buenos días, Igor. ¿Por qué es tan especial el día de hoy? Bueno, pues es un día festivo solidario, ¿no? Es la quinta feria que organizamos en Munguía, es una feria bienal y es una feria solidaria de la que recaudamos fondos para la investigación de la tasia de Friedrich, que por desgracia, bueno, pues tenemos un niño en Munguía, amigos, que la sufre y bueno, pero ya estamos, creemos ya que en el último pasito ya para la recuperación. ¿Se sabe algo de cómo va esa investigación? Sí, bueno, ya está en el último paso ya, antes de probarlo ya en humanos, lo probaron ya con ratones, ahora están con simios y bueno, ya el siguiente paso ya es en humanos, que esperemos que ya para finales del año que viene, pues ya tengamos la gran alegría que estamos esperando. Ojalá, oye, ¿qué supone para ti ver a toda Munguía volcada con, vamos, habéis montado aquí una feria para recaudar fondos íntegramente para este proyecto? ¿Qué supone para ti y para Munguía? Es muy especial, ¿no? Porque ves a toda la gente del pueblo, pero ya no son la gente del pueblo ya, ves que la gente, los bodegueros, la gente que tiene puestos, que un sábado que es el día de fiesta para ellos, venga incluso gente desde Madrid, de Gijón, bodegas que han venido a colaborar, pues claro, ver eso, pues al final te salta de lágrimas, ¿no? Te hace una ilusión tremenda. ¿Cuántos puestos hay exactamente? ¿Y qué podemos hacer hoy aquí? Bueno, pues tenemos 13 bodegas, luego tenemos un puesto de talos, luego ha venido kilómetro cero con hamburguesas, tenemos el montaraz con ibéricos y de dulces, con mañeco con dulces, y luego 13 bodegas venidas de todas partes, de La Rioja, de Ribera del Duero, un poco de todo. Es la quinta edición de la Estatum Munguía Ardava Soca, ¿hay alguna diferencia respecto a las demás ediciones, las anteriores? Sí, nosotros internamente vamos Ardava Soca y Viltaría, ¿no? Porque el primer año fue aquí, al de dos años fue en otro parking de Munguía, al de otros dos años fue en otro parking de Munguía, y volvemos aquí después de 10 años, volvemos otra vez a donde surgió la primera feria. O sea que, joder, muy contentos porque cambiamos la feria de sitio y la gente responde, o sea, a la gente le gusta que cambiemos, que movamos el evento de lugar. Bueno, pues es que ricasco, Igor, ya estamos viendo que la gente se está animando muchísimo, estamos viendo a muchísima gente, y van a disfrutar, y sobre todo, muchas gracias por la labor que estáis haciendo y a ver si pronto podemos acabar con esta investigación. Así es, bueno, es que ricasco a Nori, y nada, pues dar las gracias a la gente que pasa por Munguía, y a vosotros también por daros la oportunidad de, bueno, de enseñar lo que estamos haciendo. Nerea Gómez es la madre del niño que sufre la ataxia de Frederic. Buenos días, Nerea. Hola, buenos días a todos. Quería que nos explicaras un poco qué es la ataxia de Frederic, ¿a qué daña? Mira, la ataxia de Frederic es una enfermedad neurodegenerativa que, para abreviarlo un poco porque es muy compleja, afecta al sistema nervioso por falta de una proteína que mi hijo no construye, que se llama frataxina, que lo que hace es que se oxiden las células que tenemos en el cuerpo, produciendo así que se pierdan neuronas. Entonces, con el paso del tiempo, como afecta al sistema nervioso, pues de ser personas independientes, correr a andar, a quedarse en una silla, a poder tener problemas con el habla y demás. ¿Cómo lo lleváis en casa? Pues es una batalla bastante dura que decir, porque al final es algo que no te esperas, pero bueno, nos vamos a centrar en que hay una línea de investigación abierta, que es muy fructífera, que está yendo todo súper bien y que, como en todo, se necesita financiación para ella. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis con esta investigación? Pues esta investigación lleva abierta desde 2014, ya lleva 10 años. La lleva el doctor Antonio Matilla en el IGTP en Badalona y ahora mismo ya se ha hecho en ratones y ha visto que los ratones atáxicos se han curado y bueno, el proceso que... Oye, pues ya es un avance. Es un súper avance. Para nosotros es la luz en un camino oscuro, la verdad. Estoy seguro de que la gente va a querer colaborar. ¿Cómo pueden hacer para poder colaborar con este proyecto, además de estar en Larda Basoca? Hay una asociación que se llama Stop FA, que es Stop Aptasia de Fredericks. Es sin ánimo de lucro y todo lo que recaudamos es para la investigación de esta enfermedad. Por último, ¿qué supone para ti ver a toda Munguía volcada con este proyecto tan importante? Pues esto, no hay palabras de agradecimiento para esto, porque al final nuestra lucha y nuestra esperanza están en eventos como estos, que si no es por esto, por Urrutia Daria, por la feria que ha venido aquí, toda la gente que está aquí, las bodegas y demás, pues estaríamos en un camino muy oscuro y que gracias a ellos se hace un día bonito. Tú lo has dicho, Nerea, muchísimas gracias y también, sobre todo, muchísimas gracias por tratarnos de demostrar que rendírse no es una opción. Muchísimas gracias a vosotros por dar esta pequeña visibilidad tan grande y gracias por estar aquí en este día también. Mucho ánimo. Muchas gracias. Estoy con Goyo de Bodegas Baigorri y estamos en el puesto, obviamente, de Bodegas Baigorri. Buenos días. Te quería preguntar, ¿cómo empezó Baigorri? Bueno, Baigorri es una bodega que está situada en la río Jalavesa, a los pies de la Sierra de Cantabria, todo viñedos en altitud. Es una bodega que fundaron dos personas, básicamente, que fue Gorka y Zeguirre y que fue Jesús Baigorri y al actual propietario, don Pedro Martínez, es el que saca en adelante la bodega. ¿Y en qué se diferencia Bodegas Baigorri, en este caso, en esta feria, respecto a los demás puestos? Bueno, nosotros hemos venido aquí, llamados por Urrutia de Ariac, para un acto benéfico, para recaudar fondos para una enfermedad, para una fundación que lucha contra una enfermedad muy mala y muy cruel. Todas lo son, pero esta realmente es mala, mala, mala. Y estamos aquí por su llamada. La bodega es una bodega muy joven que lo que aporta son vinos con mucha fruta, con mucha frescura y con uvas muy sanas. Tenemos viñedos en altitud y son uvas que dan muy buenos vinos. ¿Cuál es el secreto también, además de las uvas? Pues mucho cariño, buena producción. El secreto de un buen vino es la variedad, la tierra y la climatología. Ese es el triángulo que define una buena uva de la que puede salir un buen vino. Y luego la labor del hombre, que tiene que ser respetuosa con esa fruta que te da la tierra para llevarla a una botella de vino. Yo tengo unas ganas de probar este vino, de lo bien que me has hablado. Oye, por cierto, respecto al tema anterior, al tema de la enfermedad, de la ataxia de Friedrich, ¿qué supone para vosotros, como colaboradores de este proyecto, colaborar en esta feria tan importante para ellos? Pues lo primero que tengo que decir es que me produce un orgullo y una emoción tremenda poder poner un granito de arena para apoyar a esta gente que no lo tiene fácil. Siento la alegría de la solidaridad humana, que nos hace mucha falta. Es uno de los valores que nos ha enseñado la evolución. Solos nos hubiéramos muerto trabajando en equipo. Somos más fuertes y esa es una cosa que tenemos que no olvidar. Eso no se puede olvidar nunca, la solidaridad humana, que hace que todo esto sea posible para ayudar a un niño, para ayudar a una gente que tiene una lucha contra una enfermedad. Ya habéis oído a Goyo, qué importante es ayudar. Oye, y por cierto, nos vas a ayudar aquí desde Bodegas Baigorri, ¿no? Claro, claro. Podéis tomar vino, podéis degustar nuestros vinos. Estamos intentando que estén a buena temperatura porque pica el sol, pero bueno, yo creo que vamos a disfrutar de ellos. Enseguida nos tomamos una, es que ricas con Goyo. Muchísimas gracias a vosotros. Estoy con Lali en el puesto de Mañeco. Buenos días, Lali. Buenos días, Egunon. Oye, he venido aquí directamente. Yo sé que es Lardao, Asoca y debería haber vino, pero aquí no hay vino. Hay un poquito de vino y hay dulce. Hay un poquito de todo. Bueno, cuéntanos, por favor, qué es todo lo que tenemos, porque me está encantando. Tenéis el tema de las rosquillas, el pan que está súper rico, el pan de nueces y pasas. De multicereales, el de trigo y luego el tema del arroz. ¿Cuál nos recomiendas de panes? Es que están ricos todos, pero el de nueces y pasas es excepcional, totalmente, excepcional. Tienen una pintaza de verdad. Por aquí, por aquí un poco las tartas de queso. La tarta de queso al horno, el pastel vasco, los coquitos. Es que está todo rico. ¿Qué quieres que te diga? A ti te dicen con la mirada que está todo rico. Es que he venido por algo. El puesto de recochea, tengo conmigo a Aitor, Aitor. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues aquí haciendo talitos, que parece que la gente ya se está animando. ¿Qué esperas de la gente que vaya a venir? Pues no sé, al ser sábado esto se suena animar un poco más tarde, otros años se suena animar. Pero bueno, ya viene un montón de gente y me imagino que se alargará bastante si no llueve. ¿Qué diferencia has visto respecto a las anteriores ediciones del Ardagua Soca? Bueno, no sé, este año al hacerla aquí en la plaza esta, pues no sé, se está moviendo bastante gente. La gente, pues eso, ya está acostumbrada a que se suele hacer anualmente o bien anualmente y bueno, la gente ya va. Ardagua Soca, aquí era feria de vino. ¿Por qué estáis aquí cocinando? Sí, bueno, hace buen maridaje, ¿no? El talo con el vino hace buen maridaje, así que para empapar un poco. El talo con el vino hace buen maridaje, así que para empapar un poco. El talo con el vino hace buen maridaje, así que para empapar un poco.